El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Hilueca, se ha reunido con el alcalde de San Joan d'Alacant, Santiago Román, y el concejal de Vivienda, Javier Sánchez, para tratar las políticas de vivienda y las actuaciones que la consellería lleva a cabo en la ciudad. Consideramos que es una herramienta fundamental para que los municipios puedan desarrollar una política activa de vivienda y generar un parque público de vivienda muy necesario en todo el territorio valenciano y también aquí en el municipio de San Joan. Se ha dado a conocer el concurso de Solares que impulsará la vivienda protegida en el municipio. Este convenio supone delegar en manos del Ayuntamiento una de las principales herramientas de la Generalitat Valenciana para ampliar el parque público de vivienda. Se han adquirido alrededor de 150 viviendas, de las que más de 100 son en municipios de las comarcas de Alicante. Y que en definitiva supone algo tan necesario, sobre todo para los jóvenes, como es el acceso a la vivienda. Para ello, si las administraciones no trabajan, no se ponen de acuerdo, pues al final lo que hacemos es entorpecer. Y precisamente con la firma de este convenio lo que se busca es eso, que el derecho a la vivienda es que esa accesibilidad sea mucho más fácil y que desde la Administración podamos garantizar ese derecho, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Muchas gracias. El concurso de Solares de la Generalitat tiene un total de siete parcelas que van a permitir la construcción de hasta 512 viviendas en el municipio de San Joan en régimen de colaboración público-privada, lo que va a suponer una inversión muy significativa de alrededor de 23 millones de euros en viviendas que irán destinadas a alquiler social. Lo hacemos con la firma de un convenio que efectivamente, lo acaba de decir el alcalde, es importante, me atrevería a decir trascendente, porque supone delegar en manos del Ayuntamiento una de las principales herramientas de la Generalitat Valenciana para ampliar el parque público de vivienda, que son los derechos de tanteo y retracto, y que pueden servir para que colectivos, como por ejemplo nuestros jóvenes, puedan abrirse paso en la vida, forjarse un proyecto, tener un horizonte. En definitiva, lo haremos en régimen de colaboración público-privada, de la que soy un firme defensor. Vamos a poner en juego fondos europeos para hacer posible este horizonte al que me refería, y con la finalidad siempre de que, en última instancia, esas viviendas reviertan en el parque público transcurrido un determinado periodo de tiempo, creo. Este acuerdo tiene una duración de cuatro años y dota de mayor estabilidad para poder desarrollar esta iniciativa.